Y si, proseguimos a las 11.37, en los últimos minutos queríamos dedicarnos fuerte al sobrecimiento de Cristina y los demás protagonistas de la causa que tuvo tanta, pero tanta difusión en los medios de comunicación allá por las épocas de Mauricio Macri. Y para tratar este tema vamos a tratar con alguien que realmente sabe y mucho de la justicia en general. Estamos hablando de Juan Ramos Padilla, que es como su Twitter lo define, ciudadano que trabaja de juez. Juan, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás, te saludamos. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, muchas gracias primero, como siempre, por tu generosidad. Ayer se, bueno, con todo este tema, primero quiero saber por qué, obviamente, los ciudadanos de a pie, que me incluyo, se sabe poco realmente de las cuestiones técnicas judiciales. Si uno veía los medios hegemónicos, los medios de siempre, además de estar muy enojados por esto, decían que esto es algo que nunca se hizo en la Argentina, ¿no? Que haya un sobreseguimiento en un momento así, alentar un juicio oral y que este tribunal haga este sobreseguimiento. Es algo que se puede hacer, pero que jamás se hizo en la Argentina. Ah, mira. Sí, te escucho. Primero, se sabe poco porque estuvieron años mintiendo. Y haciendo creer que una asociación ilícita, integrada también por una chica que tenía 12 años, todas estas pavadas que estuvieron diciendo, en una causa que de entrada no tenía ninguna prueba, porque todos los pagos estaban bancalizados, porque los contratos que se hicieron a precios de mercado, porque decían que se alquilaban las habitaciones, y en realidad lo que se había alquilado era el bloque de los hoteles. Entonces decían, bueno, hay habitaciones que las ponen como que están llenas y con eso cobran. Todo una huevada para ser gráfico. Esa es la primer cuestión, ¿no? Que, claro, cuando son desmentidos, se ponen muy nerviosos y empiezan a decir, ¡Ah, yo soy miembro de un tribunal oral criminal! Y todo el tiempo pasa que te mandan causas que no tienen sustento, que no tienen, este, no, hace 15 días me mandaron un expediente con una persona presa, diciendo que se habían robado dos macetas, ¿no? Y hace un año me estaban caras, lo primero que hice es sobre seguimiento, diciendo que eso no correspondía, no ameritaba un juicio, una persona fue un año presa por un delito que tiene un mes de prisión, y que además no genera ningún perjuicio, porque ni el dueño quería las macetas, y pretendía ir teniendo un cala, no macetas, no las hice pasar, y además estaban viejas las macetas, 50 pesos valían. Imaginad que ya estábamos más en papel, las personas en una peligrosa, que estas son las barbaridades que se hacen. Y pasan muy seguido. Para ser más claro, imagínate que vos estás por empezar un juicio, la queja es que cuando viene el juicio, hay que hacer el juicio, como si el juicio fuera la misa que tenía el Papa, la misa de gallo del Papa, eso es un disparate, y vos lo tenés, descubriste que el muerto es en un homicidio, el muerto está vivo, vas a hacer juicio igual. La lógica indica que no, ¿no? Y si no tenés pruebas, y está clarito que no hay ninguna razón para hacer un juicio, porque está todo en el expediente, ¿qué juicio vas a hacer? Sin embargo, está que no se puede... Ya recién se acaba de hacer lo mismo en el memorándum. Y yo en tribunales lo hago uno o dos veces por semana con algunas causas, que no van a juicio, y fueron elevadas a juicio. Es otra mentira más, para que la gente no sepa que nos mienten todo el tiempo. Vos decís en Twitter, por ejemplo, que podés mostrar miles de causas. Miles de causas, los invito a mi tribunal, que hagan coles, les puedo mostrar miles de causas. Pasamos por todos los tribunales orales, si quieres, van a haber miles de causas. Que llegan al tribunal oral para un juicio oral, y nunca se hace el juicio oral por diversos motivos. Así que esto es una mentira más de estos atorgantes con títulos de periodistas. Están yendo por ese lado, y están yendo, hoy Clarín, por ejemplo, una editorial de Arroa, hablando de Daniel Obligado, ya poniéndole Daniel Obligado, juez K. K, todos somos K. ¿Por qué no le pone más? Vamos a buscar este... Yo creo que quiero encontrar otra cosa, ¿no? Porque si vos caminas por la embajada, ¿cómo le ponemos? ¿Juez embajada? Si caminas por una embajada, sos un juez digno, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Si caminas por la matanza, sos un juez... ¿Cómo te puedo decir? ¿Por ocho? Ahora te dicen K. Bueno, no es una cuestión de piel, no del color de la piel, es una cuestión de classista. Si caminas por Barrio Norte, entonces sos un juez de embajada, qué sé yo. A nadie lo critica porque era la embajada. Yo cuando fui a la matanza me estuvieron en una sala que escribiéndome, que era un juez, que se te cae, y la verdad es que uno va donde quiere, ellos prefieren ir a la embajada a recibir órdenes, y yo prefiero caminar por los barrios donde realmente hace falta justicia. Y no sé las porquerías que te llenan la cabeza, que la gente se confunda, que terminen votando mal, que falte seguridad. Donde más hace falta que nadie se ocupe de pensar en la seguridad para los pibes que usan gorra y los maten tremendamente, como han hecho con Lucas, y digan, esto es una excepción. Mentira, no es una excepción. En los 70, la policía lucraba con la prostitución y el juego. Después vieron el golpe militar, eran los subordinados de las Fuerzas Armadas, y les daban también los que abrazaban sus negocios y qué sé yo. Después vieron el juicio de la Junta, se bajó un poquito la cosa, se les dio un poquito más el presupuesto. Después vino otra vez el neoliberalismo. Entonces ya empezaron a buscar dinero, dinerillos en otros lugares. Y empieza a aparecer el narcotráfico, que yo qué sé cuánto, que mezclado con la falta de laburo y la falta de dinero como para comer, bueno, hace que haya un sector social que queda totalmente desprotegido. Entonces van, como la derecha necesita cierto control social, van a robar ahí. Bueno, estas son las cosas que hay que cambiar en la Argentina, para empezar a tener seguridad. La seguridad no es para garantizar que en el mar del norte los delincuentes de guante blanco estén tranquilos, y para que te cuiden el autito cero kilómetros. La seguridad es un reclamo de toda la sociedad, no de un solo sector. Entonces, bueno, son mentiras, que es, y está bueno lo que hacen ustedes, que incluso en estos días hasta tuvieron una especie de guerra con Radio Mitre, y con este atorrante del periodista, ¿eh? Con Leuca. Lauca, que es un atorrante mentiroso, que sale a mentir, y se olvida quién fue. Este, y bueno, y lo dice, frente, habla de Luis, pero después lo mete a Gerardo Ferreira, que es el único tipo que está ofreciendo una alternativa para que la deuda no caiga sobre los que tienen los menores ingresos en el país, y que no sea una negociación bilateral con Estados Unidos, sino que sea una negociación más amplia, incluyendo a Rusia y a China. Entonces te salen con pavadas, que te dicen, bueno, este quiere cambiar el collar, pero no el perro. Entonces, no es así. Es ponerse en un lugar de discusión de un poquito más de fortaleza, ¿no? De no arrodillarse frente al fondo. Todo tiene que ver con todo. Como decía, una señora que está sola, y hoy le están haciendo manifestaciones desde los cobardes, los machiluros que en este caso son peor que los machiluros son gente con porquería, pudieran atacar a una mujer sola, no es de machiluros, es de personas despreciables. Doctor, No sé si soy claro. Sí, clarísimo. Clarísimo. Doctor, ¿ves un camino en torno, o que se pueda visualizar, para mejorar el sistema de la justicia? Porque el gobierno de Alberto Fernández, cuando asumió, se comprometió, y estuvo trabajando en una reforma judicial, propuso un procurador, y la verdad que no se ha visto un avance. En los últimos días se hablaba mucho de hace nueve meses que asumió el ministro Soria, y no cambió mucho la situación de cuando estaba Lozardo. ¿Vos ves ahí algún camino que se esté dando para mejorar el sistema de justicia que hay en Argentina? Sí, lo peor de todo es que el presidente, con sus discursos iniciales, cuando asumió, y cuando fue el discurso de la asamblea, la primera apertura del Congreso en marzo del 19, habló sobre el Poder Judicial y generó una expectativa muy grande que iba a terminar con los sótanos de la justicia, de la democracia, y lamentablemente no hizo nada, porque siguen los mismos jueces siempre. Pero lo interesante es que aún con esos jueces no pueden avanzar. A mí no me vengan a decir que cambió, lo que pasa es que llega un momento que no pueden hacer papelones, y el momento del juicio de la ley es el gran papelón que va a quedar para la historia. Ahí tienen un juicio que lleva dos años, es de realidad, y están calculando que van a terminar el 2023, que están esperando la próxima elección. No puede durar cuatro años en su juicio. No me toman un testigo o dos testigos por semana. Son todas porquerías que cuando llegan a un juicio oral, en este caso, en el caso de realidad, por ejemplo, lo han disuelto para que no se entienda de él, porque si toman una declaración por semana es para que vos no puedas hilar una cosa con la otra y darte cuenta que están todos mentiendo. ahora vos te va a hacer un juicio en un día, dos días, o tienen que abrir un juicio que va a ser un papelón, bueno, ellos empiezan a cuidar su propio su propio silloncito, ¿no? Y no quieren pasar papelones. Por eso dicen, no, este juicio como pasó al memorándum, este juicio no puede avanzar vos, hacer un papelón. Bueno, con Lote Sur pasó lo mismo. y sin decirse puede hablar o no, el Poder Judicial está cooptado por una mafia vinculada al Karim y al partido de la oposición. y los que te dicen que no dan los números es verdad, pero falta decisión política. Kirchner no tenía las mayorías en el Congreso, pero ni bien asumió, agarró un micrófono y puso la mejor corte de la historia argentina con Carmen Argibay, Zafarón, Petrachi, toda gente muy prestigiosa. Bueno, ahora tenemos la peor corte y la obvia que queda es que empecemos a salir a la calle pero yendo a los tribunales a exigirle que estos tipos se vayan porque cualquier reforma, cualquier avance que podamos hacer en beneficio del pueblo en general estos tipos van a meter la cuchara y van a meter palos en la rueda. Juan Ramo Paísa, ciudadano que trabaja de juez te agradecemos como siempre tu generosidad con esta radio. No, gracias a ustedes y siempre es un gusto estar con ustedes. Estás en esa radio. Abrazo grande, que estés bien. Gracias. Gracias.